Pues se descompuso el asunto del debate. Y Barbosa dice, yo no voy a competir con el que va en el último lugar, en el tercer lugar. Entonces yo dije, pues que vaya a doce solito, ¿no? A debatir con los universitarios y los empresarios. A mí se me hizo una falta de, no sé, de sensibilidad política de los organizadores haberlo cancelado porque no van cuatro. ¿Así quieren el voto de las y los poblanos? ¿Cómo van a respetar a la sociedad como gobernante si no lo hacen como candidatos? ¿Y los poblanos cuándo? Yo sí creo que efectivamente Marta Erika, como una estrategia, evitó enfrentarse a sus adversarios. Esa es la posición. Yo no creo que esto favorezca en nada, por supuesto, la postura de Marta Erika. Al contrario, vamos a comenzar, ¿no? A ver, desde hoy, todos estos efectos que va a tener, por supuesto, esta cancelación de Marta Erika y el resultado también con la chiquillada, ¿no? Los chiquitos, el panalbi, más que evidentemente se fusionaron ante la postura de la señora. Hay un desprecio absoluto a las peticiones y exigencias de la sociedad por parte de todos. Me parece que es entendible lo de Marta Erika. No entiendo por qué Luis Miguel Barbosa no va. Barbosa está muy chiquito junto a Doger en ese sentido. Es decir, si sientas a los dos a debatir, me parece que Enrique Doger tiene mucho más herramientas para discutir con un Barbosa. Pero también Doger es excelente para debatir, para hablar. Todo el mundo ha criticado el tema del debate del INE toda la vida, y sobre todo el acartonamiento de todos los chiquitos. Entonces, para mí esto es una debilidad. Es una muestra de debilidad de cada uno de ellos, salvo de Doger, pero es una muestra de debilidad que no tienen ellos la fortaleza ni intelectual, ni de preparación académica, ni de fortaleza política, para presentarse en un escenario con 100 académicos. 150 empresarios, 100 líderes sociales, 100 y pico de jóvenes estudiantes. Es un foro que cualquiera desearía. Y me parece que el hecho de haber cancelado en menos de 72 horas antes del evento, es una falta de respeto a la ciudadanía. Una falta de respeto absoluta. ¿Por qué? Porque son las oportunidades que nosotros tenemos para poderlos analizar de frente, para poder escuchar cuáles son sus posturas, para que te lo dejen de diluir los medios de comunicación, para poderlos entender. Y entonces, bueno, formarte un criterio. A mí me queda claro que dejaron pasar una oportunidad excepcional los candidatos de presentarse, pero también me parece que los organismos convocantes dejaron pasar una oportunidad sensacional para demostrarle a la sociedad quienes no fueron a participar porque no quisieran. Como que todos en su lógica y en su estrategia subjetiva tomaron la mejor decisión. Ahora, la mejor decisión que ellos tomaron, vamos a ver cuál es el impacto ciudadano.